Un año después de su separación de Charis Berhaert, con la que mantuvo una relación de 18 años, Julio Iglesias Jr. tiene la puerta abierta al amor y parece que su corazón podría volver a estar ilusionado. Y es que le hemos pillado al artista de lo más cómplice con una joven con la que ha pasado unos días de vacaciones en la costa española y con la que podría mantener algo más que una simple amistad. ¿Ilusionados quizás? ¿No nos vais a decir nada, chicos? Estamos de maravilla. Aquí todo el mundo está muy bien. Gracias a Dios. Sin embargo, Julio prefiere no entrar en detalle sobre su nueva amiga especial, de la que hemos podido averiguar que se llama Vivian Domenico. Un poquito de discreción. Un poquitito. Así lo ha afirmado apurando el paso mientras Vivian, tímida, caminaba varios pasos por detrás de él, abrumada por la presencia de cámaras. De esta manera, a pesar de que no quiere lanzar campanas al vuelo por el momento, Julio ha reconocido que están de maravilla en las que son las primeras imágenes del hermano de Tamara Falcó con su posible nueva pareja.